Te damos la bienvenida a las aventuras de Mema. Te damos la bienvenida a Cuphead. ¿Le gusta el arbolito? Sí. Muy bien. Hermoso arbolito. Pero seguramente no va a ser lindo. ¡Ay, un arándano! Hola, señor arándano. Lo quiero. ¿Por qué la gente? No me quede. Es muy feliz esa cosa. ¿Por qué le pegamos? Le gusta que le peguen. Claro, es feliz. Es rádico. ¡Ay, no me persigues, señor! ¡Mati, me muero! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡Eso, vamos! ¡No! Es como en la vida real. Siempre corro hacia donde está el auto. ¡No, niña, no! ¿Por qué me hace eso? No puedo evitarlo. ¿Qué le pasa? ¡Ah, se puso malo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Llego! ¡No! Te muestro el cerebro, ¿viste? Te muestro el cerebro. ¿Cómo es el dash? Ah, este es el dash. No pienso que llegó. Te podés agachar ahí en esas partes. Cuando hace eso, te agachas y no te pegas. Son muchos botones. Yo disparo nomás. Ah, es cierto. No me pega. Ahí está. Ah, me pego igual. Qué manera de pegarle a esa bola. Tenga bola. Tenga bola. Estoy agachada. Estoy agachada. Estoy agachada. Estoy agachada. Estoy agachada. No me puede pegar. ¡No! ¡No, no, no! No me pega, no me pega, no me pega. No, que no puedo morir si no... No me pega, no me pega, no me pega. Tengo que revivir a Meli. No me mires, no me mires. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué guapo soy! ¡Ay, no leí! ¡Ay, no leímos qué decía! Cuidado. Tengo que aprender a manejar el dash. Dash, dash. ¡Ay, no puedo! Me gusta Meli correntiendo para todos lados. ¡Ay, no! ¿Dónde vas? Es que... Es que no puedo apuntar, disparar, hacer el dash. ¿Qué creen que soy? ¿Maggyver? ¡Ay, no, no, no! Decimos si quiere que me agache. ¡No! No lo hago a propósito, ¿eh? Lo hago lo mejor que puedo. Y esto es lo mejor que puedo. Confío en Meli. Creo que... Ciento por ciento. Por ahí ahora sí me haría falta la bomba de humo. Ah, claro. ¿Por qué creen que se la hice comprar? Porque está muy buena. Me morí. No, Meli, no. ¿Quiere que pongamos la bomba de humo? Es que no sé si la voy a poder manejar igual. A ver, a ver. Ahí, probamos. Esto es muy estrellante. No pasa nada. Es un jueguito. Tengo que ir a terapia, señor terapista. Me convertí en una taza. Y tomo mi propia leche de la taza. Sí, de la taza. Y peleo contra frutas. ¿Es normal eso? Eso quiere decir que... ¿Ha tenido algún otro paciente con el mismo trastorno? Eso, muy bien. Me pego igual. Dispare, niña. No lo señale nada más. Dispárale a él. Dispárale a él. Meli me señala. Aquí le pego. Pégale. A él le pegas, Mati. Pégale ahí. Ahí, ahí. Justo ahí. No. Yo soy de mucha ayuda. Ahí, Mati. Ahí. Pégale. Ahí. Justo. Bien. Mi zapato tenía una manchita. Mati, pégale. Pégale ahí. Mati, mi zapato tenía una manchita. No. Con mi hermosura, ¿cuál es la usura de botar con tanta premura? ¿Por qué crees? ¿Qué hay ese señor o bola azul? Señora, bola para usted. Dice que estaba disparando. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ay, no! No puedo. Disparar. Hacer el dash. El look. ¿Dónde estoy? ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? Ay, Dios. Ay, ay, ay. ¿Y si lo sigo a usted? Sígame. ¡Uy! Ay, ¿por qué a usted le pegó y a mí no? Digo al revés. Se sentía excluida porque no le había pegado. Mati, se me jató el zapato. Mira una manchita. ¡No! ¡Venga pa' acá! ¿No lo puedo hacer más lento? Ese bicho me pegó. ¡Ay, no! ¡No! ¡Se mordió! No, deje. Ya está. Vamos, Melio. Usted puede matar. ¿Qué creía? ¿Qué me ha pasado? ¡Ay, qué puñito tengo! Tanto reboto como te reviento. Ok. ¡Qué dientes! Me quedó... Me gustó esa Meli saltando ahí, tratando de revivir. Yo creo que llegaba. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Ay, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, 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 no! No, 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 Mati va para allá. Yo voy para acá. ¡Ay, no, 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 no! ¡No me dejes! ¡Ay, papá! Si lo copio... Si te copio a ti... Corra de una punta a la otra, si no. ¿Así? Ahora para el otro lado. Y así, sustantivamente. ¡Pero me muero! ¡No! Me muero cuando quedo. Vamos, Meli. Usted puede. Yo sé que sí. Eso. Bien, 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 bien. Cuidado para el otro lado, ¿no? Me pega igual. ¡Ay, estoy girando para cualquier lado! ¿Por qué agarra a las rositas? Porque me dan otro golpe de estos. Otra super. ¡Uno! ¡Uno muy lento! ¡No! ¡No! ¡Meli! ¡Meli! ¡Hay que salvar a Meli! Salven al soldado Meli. Mirá, sé dónde estoy, son muchos colores. ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! Deberían ponerme una ropita, no sé, fosforescente. ¡Claro! No me veo. ¿Dónde estoy? Me pierdo en los colores. Abajo. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Está muy difícil! Esta tita loca. ¿Cómo puedes jugar esto? ¡Ay, ya! ¡Bola! 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 ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No me hagas eso! ¡No! ¡No! Por un pelo de rana calma. ¿Sabes lo que pasa? Yo cuando juego, machuco todos los botones al mismo tiempo. No puedo seleccionar qué botón machucar. Pero en la vida real yo no puedo con el multitasking que hace Meli. No entiendo. Meli en la vida real sí tiene un multitasking impresionante. Hace 50 cosas al mismo tiempo. ¡Ay, Dios! Hoy vi un meme que me hizo acordar a eso. Al multitasking. Sí, que decía cuando le digo a mi pareja que me ayudé en la cocina y estaba ahí el hombre cortando la zanahoria. Y festejando cada pedacito de zanahoria que cortaba. ¡Ay, me morí! Y la... Pensé que estaba viva. Seguía disparando. Pensé que estaba atrás de la piedra esa. Y la Meli del equipo estaba ahí cocinando con las cosas en el fuego, revolviendo una cosa, con la otra en la licuadora y así todo junto. Ah, pero es que es distinto. Y así con eso, con todo. Claro. Aparte usted tiene mucha experiencia con eso. Claro. No se puede comparar. Yo, desde los 6 años que juego esto... Cuphead. Cuphead. Desde los 6 años que juego Cuphead. Ahora, con mis 78 años... Son muchos años de Cuphead. ¡Vené! ¡Ganó Meli! ¡Vamos! ¡Es viva! Está festejando Meli. Sí. Un nuevo récord. De menos. De menos, Malti. Se probamos. Aprobamos ahí. Vamos a tener que ir al verano de Cuphead. Al verano de Cuphead. Sí. Uy, a ver. Acá podemos probar... Sí. A ver. Acá ya no vamos a tener que saltar ni nada. Tenemos un trato de alma. Yo creo que acá, por ahí, le puede ir mejor a Meli. A ver. Acá Meli no tiene que saltar. Plan de avión. ¿Acá no saltó? Uy. Hay que te echar ese botón. Solo disparás y te moves. Si querés, podés hacer el dash. No. No. Disparo y muevo. Disparo y muevo. Muevo y disparo. Para arriba, abajo. Adelante y atrás. Ah, esos cinco botones. Listo. Listo. Ya gané. Meli se siente capaz. No. Me siento curiosa y un poco hambrienta. Curiosa y hambrienta. Me alcanza. Me alcanza. No. 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 Gracias.